¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda es que es tan veloz que para verlo una vez Deberás mirarlo dos veces Duplica tu velocidad con doble sónico Una doble carga de Sonic X Una hora entera que te pareciera un milisegundo en Jetix Hoy de 3 a 4 de la tarde en Argentina ¡Shedix! Tengo tres gatitos en casa Creo que puedo manejar a este pequeñín ¡Están listos para el Beyblade! Mejor no contestes ¿Qué demonios está sucediendo aquí? A menos que estés listo para lo absolutamente imposible No puedo creer esto La máquina de gran ser está girando en reversa Atrévete a entrar a Beyblade y Revolution La nueva temporada de Beyblade Hoy a las 6 de la tarde en Argentina ¡Buena jugada! En cada uno de estos seres existe el poder de la más moderna tecnología Pero en el centro de estas máquinas imbatibles También palpita un corazón salvaje Un león Un tigre Un bisonte Un águila Y un tiburón Combinados en el arma más perfecta para la defensa de la Tierra Y aunque mal se cubra de cuas O se multiplique como la peste No hay nada capaz de vencer al poder de la jungla Power Rangers Fuerza salvaje Todos los días a las 4 de la tarde en Argentina ¡Sherex! Si no te alcanza con tu realidad Lánzate al Digimundo Y acompañe a Takuya y los DJ de giros en la máxima evolución Digi evoluciona a Digimon 4 ¡Digimon 4! Nada será como antes ¡Digimon! Todos los días a las 6 y media de la tarde en Argentina ¡Sherex! ¡Conexión Mega Man! ¡Poder! La pelea es virtual ¡Buen tío! ¡Mocoso! El peligro es real ¡La victoria será mía! Por suerte existe Mega Man ¡El héroe que el mundo virtual estaba necesitando! ¡Oh! ¡Conéctate a Mega Man! Todos los días a las 7 de la tarde en Argentina ¡Me gustaría poder terminar esto! 8.45 AM Se inicia otro día en el colegio Black Halsey 11.21 AM El profesor de física tiene problemas con un trabajo práctico 5.32 PM Una estudiante no logra hacerse notar por sus compañeros ¡Hacia abajo, Corrin! ¡Corrin! Es un día de rutina en el colegio del agujero negro Inscríbete y aprende que nada es imposible Todos los días a las 9 y media y a las 12 de la noche en Argentina ¡Buenas noticias! ¡Están por comenzar los padrinos mágicos! Si quieres que se cumplan tus deseos, no cuentes con ellos ¡Corre y avísale a tus amigos! ¡A continuación! ¡Suscríbete al canal!